hay que respetar el cuello el cuello de la planta vale entonces vamos a explicar una cosa muy sencilla esto es planta que el viverista acaba de sacar de la tierra directamente es género de primera ya veis qué porte qué frondosidad qué elegancia bueno entonces a lo que voy es importante que la zanja que hagamos esté hecha en la cota adecuada porque si el cepellón va por debajo de la cota que en la que hemos trabajado la zanja se ahogará la planta y se la dejamos por encima de la cota puede que muera de un resfriado por ejemplo o puede que muera debido a algún tipo de problemas que suponga que sufra el cepillón vale no va a arraigar bien entonces qué hacemos muy sencillo una vez que hemos creado una pequeña cama en la base para que descanse debidamente el cepillón procederemos simplemente a cortarle la malla y a desabrocharle el cinturón de seguridad que esta vez el cinturón de seguridad es muy perrete está perdido en algún lugar pero mira ya lo he encontrado eh orduo lo carri hau kendu egiten diogu ezin da kendu es más ez duna haguai eta zabalduo egiten de gu aldegun neurrian hori da listo eh orduo ya beh azkatu talak agunean iriki egiten diogu zertako eh balandare hazteko problemiga a ver para que crezca sin problemas viste el cuello le hemos dejado una circunferencia lo suficientemente amplia para que a medida que engorde el cuello de la planta no se encuentre con ningún obstáculo evitar